han pasado dos meses desde que me compré mi nuevo coche y no no ha sido por meter hype ya que los que me siguen sabéis que no me compré ningún m4 ningún súper deportivo pero básicamente no lo he sido porque he tenido muchas cosas que hacer entre ellas peseta estudio mucha gente se pensaba que iba a optar por una serie a lo m4 rs3 y si es verdad que cuando opté por comprarme un coche empecé primero por el tema de renting leasing vi que eso no era factible y me pasé al tema de comprar un coche y ahí es cuando empecé un poco a barajar opciones sobre todo con el tema de dinero y realmente vi que un poco para la edad que tengo y la situación era un poco tontería gastarme tanta pasta en un coche de ese nivel si es verdad que me encantan me encantan los coches y mi sueño ya sabéis para la gente que me siguen en twitch es tener un m4 y los gastos que conlleva tanto gasolina seguro tema de llevarlo a taller o sea es una locura el mantenimiento de un coche de ese estilo y al final fui un poco realista pensé digo tío tengo todavía 23 años me quedan mucho por delante no me quiero tampoco ya enfocar o acabar ya con un coche que de mis sueños tengo ganan lo que viene siendo de currar muchísimo más para que llegue el día que realmente lo merezca y básicamente invención ha sido algo más utilitario más barato más fácil de mantener más pequeñito porque ya sabéis que vivo en madrid y conducir por madrid es literalmente el mario kart 4 pero eso no significa que no haya optado por algo obviamente deportivo después de comentar esto la gente por twitch cayó en otra opción que era y 30 n abarth un s3 o un mini y mucha gente sabe que es un mini porque el puto ni cuando estuvieron en los ángeles en un ir el hijo de puta lo soltó con 10.000 personas directo de cabronazo y tengo muchas ganas de hacer este vídeo porque realmente mini sobre todo la versión deportiva de mini aquí en españa no es muy reconocida no está muy vista la gente no se interesa mucho por este coche y de verdad llevo dos meses con él también lo que mola de estar dos meses con el coche que tengo tanta info para contar y detallar realmente lo que mola de este coche que va a estar guapo así que venís conmigo y se caminó a coche básicamente como veis aquí mini cooper s de 2020 vamos con los datos que básicamente queréis me costó 24.000 euros de segunda mano con 20.000 kilómetros no quería estar en mucha basta como he dicho quería algo pequeñito relativamente deportivo y básicamente resumen es un coche juguetón barato no me consume ni 8 litros o sea es una locura 8 litros cada 100 está de puta madre no 7 con 7 con 6 7 con 6 este cuando ve con el sport y lo que me gusta de este coche tienes que aquí en madrid siempre que se ve un poquito más pero cuando sales de madrid de verdad que no hay coches como este en españa hay muy poquitos tío así que nada veréis conmigo cuento un poquito las cosas que más me gusta de este coche porque estoy de verdad enamorado lo primero de todo parte visual luego entramos un poquito el interior esto me encanta de este coche alerón sin más no te puedo decir medida este alerón se llama poquito grillo no sé alerón que venía con el cooper es y me encantó esto es un detalle del coche que venga ya de así terminado me encanta después por aquí tenemos las luces estas que son las se llama no sé que ya unión ya básicamente la bandera de gran bretaña y por aquí como tenemos los dos capitos que enfocan por aquí esto no es el coche definitivo o sea luego puedo enseñar esto el coche que va a estar durante todo el año viendo los cambios del coche conmigo porque vamos a cambiar escape color llantas interior también vamos a cambiarle muchas cosas y que aparte de lo visual que ya es bonito lo bueno este coche que es tan funcional para el hecho de hacerle cambios que es increíble o sea hay piezas de todo tipo para este coche muchos fricardos de este coche y es increíble porque se encuentra de todo pero bueno no lo he dicho antes 192 caballos que obviamente la de una stage 1 para que se sube a creo que son 215 210 no lo sé aparte de abrir el escape que eso va a ser el primer cambio que lo veréis dentro de un par de semanas que tengo ya cita con el taller se va a escuchar un abusivo ahora necesitamos también igualmente para que escuche un poco el sonido pre terminado que se escucha muy bien a mi coleguita el soul se le olvidó grabar la parte donde arrancó el coche se escucha el escape así que para que lo escucha ya que creo que es algo necesario me gusta el tema de los coches os dejo un clip que grabo esta mañana en un garaje arrancándolo porque los garajes se escucha de putisima madre gotitas que le quiero cambiar también todos estos detalles un poco los quiero poner negro entero el coche la idea es ponerlo full negro full batman las llantas se supone que las llantas son una edición especial pero a mí no me terminan de gustar así que bueno está bien para empezar y tal para comprarlo así de primeras está bonito pero esto le hace falta muchos cambios desde mi punto de vista personal cositas que tienen diferencias mini normal por ejemplo viene por aquí estas dos calandras que bueno es como el este junto básicamente y esto también se lo quiero cambiar porque quiero que poner las de cooper works por aquí también tiene esto del piano que esto no lo tienen los normales que también esto mola muchísimo el detalle muy deportivo bueno un detalle el mando como veis está bonito y lo abres por aquí se enciende la lucecita de la unión jack de la bandera el coche por dentro está lleno de mierda son dos meses de coche que ya no le lavo por dentro pero bueno perdonadme aunque eso vamos a primero antes de enseñar el interior vamos a enseñar cómo se escucha soul perdón te llamamos un normal antes y me da cuenta de que si está el clip vale porque lo está editando cronológicamente y acabo de ver que si está cuando arranco el coche así que bueno pues lo escucháis dos veces aprovecha este parón vete a los comentarios y escribe uno diciendo que te parece el coche por ahora si hay muchos comentarios un vídeo rollo taxi con el mini que todo el mundo lo hace con el lamborghini maglaren 720 meto a 50 personas en el mini se hace falta o sea el escape está de serie o sea no hay nada cambiado suena así vale te ha gustado o no? sí sí? abierto más se escucha el huevo detrás? es que aquí se anula mucho el sonido Bueno, pues eso cuando le abra No sé qué hacerle, o sea, yo lo voy a llevar a un taller De un colega y ya ahí veremos un poco Qué es lo mejor, no sé si hay mucha gente dice, quítale silenciador Quítale catalizador Lo guapo de esta serie que vamos a hacer con el coche es que como yo tengo una idea Entre comillas, intermedia Básica de los coches, vais a acompañar Un poco conmigo para aprender información sobre toda esta Movida, porque al final no sé si es mejor quítale Catalizador o silenciador, no tengo ni idea Lo veremos en los talleres porque hablaros con Peña Experta en esto, así que lo guapo de esta serie es que conoceremos también Especificaciones del coche, que yo no sé, aprendemos Que será lo mejor para él, así que bueno, el interior Canta mierda tiene el coche, tío, qué locura Sé que voy con la ventanilla abierta, es como Se lo tengo que cortar Voy con la ventanilla abierta como un hijo de la grama Y se llena de mierda, pero bueno, lo tengo que ya vaya A limpiar, tengo además cita mañana Lo que más me gusta del interior del coche, sobre todo Es como que tiene una estética muy de avioneta, tío Es como todos los botoncitos por aquí, mira, la esta de parking De aparcar, el star stop, que es Una de las cosas que más odio en la vida, el star stop Fíjate que si piso el freno, fíjate Cómo se enciende como para que le pise Piso, mira, suelto freno, piso freno, se enciende Es como enchufale, que quiero darle Y ahí se enciende Tracción para desactivarla o activarla Y aquí los dos modos, el sport O el modo ratilla para hora gasolina Que básicamente, pues nada, green Y aquí se pone esto verde, mira, foca Si lo subo al mid, que es el modo normal Se pone en amarillo, y si lo subo Arriba, se pone en rojito Modo sport, se pone bastante más duro Obviamente, el sonido pues Creo que sí, bueno, no sé Suena distinto Suena distinto, ¿no? Un poquito Esto cuando labramos yo creo que se escuchará Se escuchará más Sí, se escuchará más Importante, el sonido Tuve clarísimo que el coche que quería comprar Tuviese el buen sistema de sonido De cada marca BMW, no sé con qué marca trabaja Ferrari, creo que está con JBL, además O sea JBL, Ferrari, de verdad Sí, creo que sí Estoy casi al 100% seguro Si no, las cosas que me equivoque A los comentarios se prendemos todo el mundo de coche Me parece raro que sea JBL Creo que sí O sea, no porque sea una mierda, porque es la polla Ya, ya, porque te pagan, ¿no? Cabrón, que estás Juntos trabajando con JBL hoy Y básicamente Este carro venía con el sistema de sonido Del tochísimo de Mini Que es de Arman Kardon Tiene 12 altavoces En todo el coche Es una locura, rollo Tiene, creo que 6 adelante Y 6 atrás O sea, la gente que va atrás Va sorda Aunque en micro no se escucha igual Voy a poneros un temita Royo, para que un poco Bueno, me hacía grabar a ti la reacción De un poco cómo se escucha Al 100%, ¿vale? No se distorsiona nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Básicamente, como ha dicho Lo bueno de esto, de la calidad de sonido Es que no se distorsiona absolutamente nada Temas de tecno y tal Que al final tienen sonidos muy graves Royo, la música se escucha limpia, tío Al 100% no se puede hablar con el que está al lado O sea, algo que para comprobar Si tu coche se escucha bien Es cuando le das al 100% Que no puedas hablar con tu copiloto Cosas más a destacar Detalles muy premium del coche O sea, en general Todos los materiales son increíbles Esto me encanta también Como veis, es automático Quería para Madrid un coche automático Obviamente, porque Ir con marchas por Madrid Bueno, cada uno a su gusto, ¿sabes? Pero yo quería un coche automático Y nada, simplemente Como se ve muy premium, tío Voy a enseñar un poco el frontal también Para que lo veáis Que es bastante bonito Es como... Me da sensación de avioneta, tío Es como... Tiene los botoncitos por aquí La parte frontal Que se ve muy bonita Como veis por aquí también Los detalles como de fibra de carbono Que no es fibra de carbono Pero es como la estética Como fibra de carbono Si es fibra de carbono Supongo que será una tapa Y por aquí delante Básicamente las revoluciones El velocímetro por aquí en medio Y por aquí la gasolina Que como veis Hoy he sido un poquito ratito Y le he echado nada más que 30 orillas Y se llena la mitad del tanque Está bien Creo que son... 450 kilómetros El tanque lleno No es muchísimo Pero tampoco... No, pero es bastante Está bien Para el coche que es pequeñito Está bien Está bien, está bien Algo que se me olvida Es que tiene el control de luces Como veis por aquí Te indica las luces que están activas En este momento Que son en color morado esta vez Y como veis aquí En los detalles de las puertas En los pies del copiloto y del piloto Pues se ve el colorcito Básicamente aquí lo cambia Puedes poner azul O sea que aquí se está viendo Como si fuese el circo No sé por qué Yo creo que es por el tema De la frecuencia de la cámara Pero bueno, ahora está rojo Y como veis Pues rojito por aquí Rojito por aquí Esto de noche se aprecia muchísimo más Y quiero que para lo último Por ahí vas a meterte detrás Porque el coche es pequeño, ¿vale? Yo quería, mira Yo quería un coche Para que no me diesen por culo Porque si no después el Giorgio Que no tiene ganas de conducir Vamos a tu coche Vamos a tu coche Los cojones He pillado un coche Que cuesta meterse atrás Para ir copiloto Y largando Así que a ver A ver cómo se mete este cabronazo A ver A ver, es un poco ruina, ¿eh? Es un poco ruina de cojones Lo de detrás O sea, ¿cómo te haría un viaje De aquí a Asturias? Ni de coña Ni de coña No puedo ¿No puede? Si el pibe se echa para adelante, sí Ya tengo el coche lleno de mierda Ahí voy yo Aquí va aguantable, ¿no? Aquí puedes aguantable Vale Para 3-4 horas aguanto 3-4 horas está bien Es como ir en Ryanair Vamos a hacer un poco Una saldita Para que veáis Como se escuche el coche Un poco en salida Y poquito más O sea, tampoco quería hacer Un vídeo rollo Especificaciones, tal Os dejo las especificaciones Todas abajo, ¿vale? Y aparte Importante Quiero que las cosas Que sepáis que el coche Le pueden quedar bien De lo que habéis visto visual y tal Que lo dejéis en los comentarios Porque estaréis leyendo Sobre todo en este vídeo Muchísimo en los comentarios Para saber qué cambiarle, qué no cambiarle Porque sé qué cosas quiero hacerle Pero hasta cierto punto O sea, cada día descubro cosas nuevas Que me gustan Que ven otros coches Y cualquier cosa que queráis Que le puede quedar bien al coche Comentarle en los comentarios Y estaré atentísimo Porque de aquí a un año y medio Quiero dejar el coche muy guapo Creo que va a ser un coche Que lo voy a tener unos añitos Y quiero dejarlo bien Ya está Quería hacer un vídeo de introducción Porque lo guapo de esto Va a ser como le vamos a hacer Las modificaciones al coche Así que ya Espero que estéis contentos Perdón por los dos meses con el coche Sin enseñar absolutamente nada Tenéis una foto en Insta Que espero que le deis cañita por ahí Porque me la echaste señor Soloner Younger Aunque ya Younger poco Que tiene ya casi 40 palos Bueno, una polla 30, cabros Así que nada En breve le hacemos el cambio del escape Lo veréis en vídeo En breve le grabamos también El tema de colorcitos Llantas Así que bueno Con paciencia Iremos viendo cositas, ¿vale? Un besito, gente Me piro De fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!